Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 959 que se usó para el Rally Dakar que se acaba de vender por casi 6 mil millones de dólares, algo así como 4 millones de pesos chilenos y bueno, esta unidad es una de las solo 6 que se construyeron de este famoso modelo alemán destinadas a la carrera Paris Dakar, ahora Dakar, que se ha vendido en una subasta hecha por la empresa R.M. Sotheby's por el 70 aniversario de la marca Porsche y bueno, ahora vamos a hablar de él se trata de un automóvil especial, muy raro, realmente bonito, con esa inolvidable decoración de Rotmans que es, recordemos, una empresa tabacalera de Inglaterra pero aún así, este Porsche 959 del Dakar superó todas las expectativas de la empresa R.M. Sotheby's en una subasta especial con modelos Porsche por motivo del 70 aniversario del fabricante alemán y bueno, como sabemos, y en las que las previsiones barajaban un precio final entre los 3 y 3,4 millones de dólares algo así como entre 2 y 4,6 millones de pesos chilenos pero al final este Porsche 959 se ha vendido por 5.945 millones de dólares algo así como 4.245 millones de pesos chilenos unos 5.220 millones de euros al cambio y bueno, y es que este ejemplar forma parte de un reducido grupo del que solo 6 unidades fueron producidas con una curiosa historia la intención de Porsche inicialmente era crear un 959 para el grupo B de rallies para ello se tuvieron que hacer 200 unidades aptas para la ruta lamentablemente poco después en 1986 la FIA acabó con el grupo B tras los numerosos accidentes mortales que fueron, que han ocurrido así que Porsche tuvo que buscar otro destino para su flota de autos de rally y lo encontró precisamente en el rally Paris-Dakar ahora llamado rally Dakar simplemente así se construyeron solo 6 ejemplares para esta nueva aventura todos con la misma suspensión ajustable y un sistema de tracción integral utilizado en los grupos B que Porsche había producido eso sí, para el motor se optó por una curiosa opción ya que este 959 nos lleva al mismo profulsor 6 cilindros biturbo del modelo de la versión de calle sino un 3.2 litros atmosférico procedente del modelo 911 Carrera y bueno, lamentablemente y a pesar de que había ganado dos etapas de la edición de 1985 del rally Dakar tuvo que retirarse y no volvió a competir en este famoso y mítico rally y es por eso que unidades como esta pasaron rápidamente a estar en manos de propietarios particulares y se conservaron prácticamente en estado bien impecable y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao